La Concejala de Desarrollo y Promoción Vitivinícola del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, María Jesús Pelayo, ha hecho un balance positivo del sexto concurso regional de vinos Tierra del Quijote. El concurso de vinos Tierra del Quijote ha vuelto a superar las expectativas que teníamos. Ha situado a Alcázar de San Juan en un lugar privilegiado, en el mapa vitivinícola de España, gracias a esos mil catadores, a esas 80 bodegas, más de 250 vinos participantes y a todas las personas y participantes, instituciones y organizaciones que apoyaron y que han formado este gran fin de semana para nuestra ciudad. Respecto a los catadores, ha mencionado que personas de diferentes puntos de la geografía española e incluso algunas venidas de países como China o Rusia han querido participar. Y que se han convertido ya en embajadores de nuestros vinos y que cada año quieren repetir y siempre traen a alguien nuevo, a alguien que no conoce el concurso y que viene a Alcázar de San Juan a disfrutar de este concurso. Añadía María Jesús Pelayo que el 40% de los catadores eran jóvenes, menores de 30 años. Una buena noticia que revela que está cambiando la percepción que los jóvenes tienen sobre el vino. Destacable también fue el número de mujeres catadoras y presidentas de mesa que asistieron al evento. María Jesús Pelayo ha recordado que las bodegas han vuelto a revalidar el récord de participación con 250 vinos y anunciaba cuándo será la entrega de los premios. La entrega de estos premios se realizará en el marco de la Feria de los Sabores, en ese 30 de abril al 2 de mayo, donde realizaremos una serie de actividades, entre ellas la entrega de premios de este concurso para ensalzar la calidad de los vinos de la región, para promocionarlos y también por la difusión que la Feria de los Sabores tendrá, pues será otro momento para promocionar esos 15 premiados que han sido premiados este año. La primer teniente de alcalde y concejala de promoción y desarrollo vitivinícola se mostraba satisfecha por los resultados obtenidos por los vinos de nuestra comarca. Los resultados conseguidos por los vinos de la comarca. Los vinos de la comarca se han llevado la mayoría de los premios. En primer lugar, el vino alcazareño Domino de Baco, Airem 2014, que obtuvo el Quijote de Oro en blancos, y también vinos de Campo de Cristana, Vidal del Sab, Selección Rosado 2014, y por otro lado, Pedro Muñoz, que se alzó con tres premios y que fueron Carril de Cotos Tempranillo 2014, Carril de Cotos Envejecidos en Barrica 2012 y Gran Amigo Sancho Crianza 2011, que consiguieron el máximo galardón al llevarse los primeros premios. El concurso regional de vinos Tierra del Quijote fue uno de los temas de apertura de la primera edición del Telediario en Televisión Española. Del mismo modo, el concurso también ha tenido una presencia destacada en la televisión autonómica, en medios de toda la región y en medios especializados en vino y agricultura. Respecto a las actividades paralelas, Pelayo ha resaltado la ruta de vinos y tapas en la noche en vino, que permitió servir 2.200 tapas y que ha sido valorada por el sector hostelero con una media de 8,1 sobre 10. A esto hay que añadir los 700 maridajes de plato típico y botella de vino que se sirvieron dentro de la otra iniciativa del sector hostelero denominada Maridaje Quijote y Sancho. Además, también hizo balance de las catas comentadas, jornadas de puertas abiertas en las bodegas, molienda tradicional, rutas teatralizadas con personajes del Quijote, el concierto de María Toledo y el mercado quijotesco. A nivel turístico, Pelayo ha hecho referencia a otros indicadores que reflejan la importancia de llevar a cabo iniciativas de este tipo. En este sentido, ha mencionado que el número de personas que visitaron los museos se incrementó en más de un 200%, las personas atendidas en la oficina de turismo aumentó más de un 100% y la ocupación hotelera registró un incremento en torno al 20%. Estas cifras, como digo, reflejan el tirón que tiene la promoción no solamente de este sector del vino, que es tan importante para nosotros, sino que, bueno, pues también nuestra ciudad. Nuestra ciudad como visitas enoturísticas, con esas bodegas abiertas, como cultura, con los conciertos, con los museos abiertos, como tierra del Quijote, como tierra de ese, como corazón de ese gran viñedo del mundo donde los vinos tienen una gran calidad y, bueno, donde también nuestra comarca tuvo una importante situación dentro de esos premios y, bueno, pues desde aquí también felicitarles. Y, por último, agradecer a todos los medios que cubristeis también todo este fin de semana, a los catadores, a las bodegas, a los hosteleros, a los empleados municipales, funcionarios, a las limpiadoras, que luego se ocuparon de dejarlo todo en perfectas condiciones, protección civil, policía local y, bueno, pues a todos y cada uno de los que participaron hicieron grande al Cázar de San Juan y que, entre todos, bueno, pues tuvimos un gran fin de semana, como así vierten las cifras que acabo de dar. Este domingo se constituyó en el Centro Cívico de Alcázar de San Juan la coalición Ganemos Alcázar, que engloba a Izquierda Unida ciudadanos independientes sin afiliación y movimientos sociales como la Plataforma del Agua. Una nueva propuesta política para Alcázar de San Juan, que es Ganemos Alcázar de San Juan, es una propuesta política que quiere contar con todos los ciudadanos y ciudadanas comprometidos por transformar su pueblo y lo queremos transformar nuestro pueblo ganando, ganando la Alcaldía de Alcázar de San Juan para todos los ciudadanos y para todos los ciudadanos. Queremos hacer de la democracia que sea algo real, de la participación también y todo este proceso que vamos a hacer hasta que conformemos el programa electoral, la candidatura, todas estas cuestiones, queremos hacerlo entre todos, queremos hacerlo participativo. Un proyecto que no acaba en las elecciones, el compromiso con los vecinos es de cuatro años y creen que pueden aportar una nueva forma de hacer política. El vicesecretario de los socialistas alcazareños y número dos de la lista para las elecciones municipales, Gonzalo Redondo, mostró la sorpresa que ha provocado en su partido la presencia del presidente de la Plataforma del Agua, Juan Garrido, en el proyecto Ganemos Alcázar. Y una de las cosas que más nos sorprendió al Partido Socialista en el día de ayer es cuando vimos a determinadas personas de la Plataforma del Agua, concretamente al señor Juan Garrido, por una sencilla razón, porque él ha manifestado en innumerables ocasiones en las asambleas del agua que él no formaría parte de ninguna candidatura de cara al próximo 24 de mayo. Por lo tanto, nos sorprende que el señor Juan Garrido falte a la palabra dada a las personas que voluntariamente se han implicado en la Plataforma del Agua. Él ha dicho, como les decía en innumerables ocasiones, que nunca utilizaría la Plataforma del Agua como trampolín político. Redondo, acompañado por la número uno socialista Rosa Melchor, también declaró la sorpresa del lifting realizado por Izquierda Unida de su nombre para presentarse a las elecciones. Lo primero que nos sorprende, y mucho, es que Izquierda Unida haga un lifting de su nombre, por así decirlo, para presentarse a los ciudadanos de Alcázar de San Juan. Entendemos que ese lifting en el nombre, pero no en las formas, y en las personas, viene muy relacionado con lo que le pasó a Izquierda Unida en las elecciones andaluzas en la tarde de ayer. Los socialistas alcazareños dan la bienvenida y dan la mano a este proyecto político, nuevo en el nombre, pero viejo en los usos. Alcázar de San Juan ha sido el lugar elegido por la nueva asociación hípica de ámbito regional Monta a la Amazona para presentarse en sociedad. Y bueno, es una asociación que hemos creado unas cuantas Amazonas, llamantes de los caballos, pues para promover este tipo de monta en Castilla-La Mancha, a nivel nacional y de otras provincias ya se está bastante extendido y queremos que las chicas de aquí de Alcázar y alrededores nos conozcan y puedan venir a montar. Su presidenta daba las claves sobre este tipo de doma. En este caso vamos montadas también rectas al caballo, pero llevamos una silla de cornetas que se especifica para la monta en la Amazona. Las dos piernas las llevamos para el lado izquierdo, en el lado derecho del caballo, al no llevar pierna ni ayuda al caballo, nos ayudamos con una baqueta o fusta para dar las órdenes al caballo. Esta presentación se ha hecho coincidiendo con la celebración en Ipica Margo de un clínic en el que han participado amazonas profesionales como Patricia García López. El presidente del Patronato de Deportes, Manuel de la Guía, trasladó a la presidenta de la asociación el apoyo del ayuntamiento para desarrollar esta iniciativa. La verdad es que es un honor para nosotros, para el ayuntamiento, tanto a nivel deportivo, puesto que Ipica Margo colabora con nosotros a través de la Escuela Municipal de Ipica, y también para la Concejalía de Igualdad y de la Mujer, que salga una iniciativa de estas características, puesto que siempre hemos apostado precisamente porque la mujer tome parte activa dentro de lo que es la actividad que hay normalmente en todos los sectores de la sociedad, en el deportivo también, ya lo hicimos con el Buenos Días Princesa, y que aparezca en Alcazar de San Juan una asociación de estas características que específicamente va dedicada a mujeres y que va a promover algo tan bello como pueda ser la monta de Amazona, pues la verdad es que es un placer y obviamente tenemos que estar aquí apoyándole y que sigan desarrollando esta actividad. Además, invitaba a todos los interesados a conocer esta actividad. A mí me gustaría invitar a la gente, que si no saben en qué consiste este tipo de monta, que vengan a Ipica Margo, que lo vean, que vean qué es lo que es, la gente que sí que lo sepa, que sepan que tienen aquí una asociación a través de la cual probablemente se hagan cursos, se hagan clínicos y se hagan actividades. También me imagino que habrá alguna incursión competitiva para la gente que coja un nivel y que sepan que a través de esta asociación probablemente se pueda desarrollar mucho mejor este hobby, esta actividad que por eso están apostando.